Estamos aquí con los muchachos de El Salvador 4U, ahí con Don Gustavo. ¿Cuántos pupos se lleva, Gustavo? Cuatro. Cuatro. ¿Yaqueli, cuántas llevas? Porque ya cuenta, con los cuerdos voy a explotar. O sea que ya estás comiendo 50. Ingmar, ¿cuántas comiste? Comí unas 5. Yo voy con otras, yo voy con otras. Yo digo que ya voy con 5. ¿No está tan salto que con una? ¿Por qué? Me acuerdo que agarré 3 y después agarré 2. Ah, pues. Yo con estas son 5. ¿O te habías comido 5? ¿O 5 con esas? No, 5. 5 con otras. Mira, Alexia, ¿ok? ¿Qué estás haciendo ahí, Alexia? ¿De tantas pupusas que te comiste o lo vas a rebotar? ¿Cuántas pupusas te comiste? ¿Cuántas pupusas te comiste? Dos. ¿Dos te comiste? ¿Qué poquito? Ahorita no como tanto. Ah. Creo que ya está ahí. ¿A Filomena no le dieron una? ¿A cómo? ¿Filomena? ¿Qué es ternera? ¿Filomena no le dieron una? Mira, a ver. ¿La Filolona? ¡Filomena! No, porque aquel filo nena, porque es más chiquita. ¿Filolona? Y aquel filo nena, porque es más chiquita. A ver. Voy a reventar. Eso queda para desayuno. Ay, Gustavo, te desayuno quiere. Dice Gladys. Hay que llenarse de pupusas, falla. Yo me estoy llenando. Ahí vemos a Gustavo como le busca el queso a la pupusa. Ya está dobladita como taco. Y el día hay el queso quemado, que es por lo que todo el mundo se pelea. ¡Dame! ¡No hay una! Quiero que tengas queso. ¿Todas tienen queso, hija? ¡Inmerd! ¡Grosero! Ya le van saliendo los cachitos a Filonina. ¿A quién? A la Filolina. ¡Filomena, gordo! ¡Filomena! Filonina. ¿Ahí sientes a comer, hija? Voy a llevar la Filolola. Voy a bajar. Voy a dejar cinco sentadillas. A ver, cinco sentadillas quiero ver. A ver si puedo. Viendo por acá. ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Vos siete veinte! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! No se vale porque tenés con los pies cerrados. ¡Ah! ¡Inmerd, la llevo! ¡Uno! ¡In! ¡Toma de la patina! ¡No puede! ¡No puede con los pies cerrados! ¡Tres! ¡La llevo! ¡En la tercera! ¡Y pierde el equilibrio! ¡Tapé mi comida! ¡Ubiera hacer cinco sentadillas! ¡Porque me estaban con otra! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Espérate! ¡On a la madcap! ¡Eh! ¡Más! ¡Vas a hacer las centadillas tuyas! ¡Ispérate! ¡Ahorita voy a dejarle algo! ¡Pues en eso me dé como otra pupusa! ¡Ya van a darle agua a la filonona! ¡¿Qué dicen ellos?! ¡Filonona! ¡No, no, no! ¿Cómo le di la ternera a la filonona? Tenemos a niña Alexia intentando bajar la pupusa Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Tavo, vas a ir tú No, de un tiempo Vaya, ahí va Gustavo también a intentar bajar sus pupusas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Nueve Diez Ahora tú pues No Ahora Geli tú, dos ¿Cuántas te has comido? Ocho ¿Ocho? ¿Te comiste ocho pupus a Yakeli? ¿Cuántas te has comido? Juela Su futuro amor de la Yakeli trabaja duro porque esta mujer sí come Mami El marido mío tiene que comprar una gana y se pupusa solo para almuerzo ¿Comen? ¿Juelo para la cena? Sí ¿Días para la cena y días para el almuerzo? Ajá, algo así Vaya pues Mamá Vaya pues Vaya pues Para el almuerzo con su técnica Ignoren la ropa tendida que está allá atrás por favor Vaya Vaya Gustavo es a la niña Vaya Que no me dañe el patio